Hola, muy buenos días. Nos encontramos aquí en Madrid, en el edificio emblemático de CaixaForum, junto al Jardín Vertical, ultimando un poco los preparativos de lo que será mi experiencia con el cambio. Una jornada, un encuentro educativo para hablar de innovación y transformación. Y, como no, contaremos con la increíble participación de cuatro grandes ponentes o participantes, como son César Bona, David Calle, Manu Velasco y Mar Romera. Deciros que los objetivos del encuentro o del evento son dos. Intentar analizar cuáles son las tendencias emergentes en torno a la innovación y la pedagogía educativa. Y el segundo y gran objetivo, que es analizar cuáles son las inquietudes y cuáles son las posibles respuestas a tanto cambio y situación de inconexión que encuentran los maestros en su día a día y en su praxis diaria. Así que nada más, que os esperamos dentro de un mes, aquí en CaixaForum, el 7 de junio. Muchas gracias.